Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. ¡Comenzamos! La pasada madrugada ha fallecido a la edad de 84 años el abogado y expolítico Francisco Olivencia, quien se encontraba retirado de la vida pública desde hace algún tiempo por motivos de salud. Francisco Olivencia fue diputado en el Congreso en la primera legislatura con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Perteneció a la Unión de Centro Democrático con Antonio Domínguez y Serafín de Ferra de senadores, siendo Pedro Martí secretario general del partido en Ceuta. Francisco Olivencia fue un consumado experto en el régimen económico y fiscal de nuestra ciudad, escribiendo muchos artículos alusivos a esta cuestión. Recibió la medalla de oro al mérito en el trabajo y la medalla de la autonomía de Ceuta, entre otras condecoraciones, como la que el ministro de Justicia Rafael Catalá le entregó en mayo de 2017, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafor. Una condecoración que el ministerio otorga desde 1944 a quienes se han distinguido en el ejercicio del derecho y por los servicios prestados a la Administración de Justicia. El 12 de febrero hubiera cumplido 85 años y recordaba hace un año en un artículo publicado en el falo de Ceuta bajo el título Cumpleaños con retrovisor que siempre había sentido pasión por Ceuta a la que heredicado, escribía, mucho tiempo y mucho trabajo, destacando que nació en Ceuta y se sentía muy honrado de su condición de ceutí. Ejerció durante 60 años la abogacía, durante 30 años desempeñó la Secretaría General de la Cámara de Comercio, fue concejal y teniente de alcalde en distintas épocas, durante 14 años, y alcalde accidental durante más de 200 días, dos años asesor de Juan Viva y durante otros cuatro diputado en la Asamblea de la Ciudad desde 2003 a 2007, poniendo fin así a su vida política activa. En su mirada retrospectiva, en lo que parecía el epílogo a su vida, Francisco Livencia reconocía con pena, hace un año, que esta ciudad no era la que él había imaginado. Veo con enojo, escribía, cómo se está pretendiendo borrar de nuestra historia una época tan heroica y gloriosa como fue la presencia portuguesa. Se intenta no sólo eliminar, señalaba, sino aborrecer un legado tan preciado y honroso como el que materialmente compone nuestro escudo, nuestra bandera y nuestro pendón de la ciudad. Se pretende diluir nuestra propia esencia en una engañosa multiculturalidad, unas reflexiones que casi a modo de epitafio jalonan el sentimiento de un hombre que entregó a su ceuta natal lo mejor de su vida, su sabiduría. Descanse en paz, el inolvidable Paco Livencia. Muchísimas gracias a todos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha dedicado esta mañana unas palabras a la figura de Francisco Livencia, a quien ha valorado tanto personalmente como por su importancia para la ciudad. Ante el fallecimiento de Francisco Livencia, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha destacado la importancia que tenía en su vida personal, considerándolo como una de las personas más decisivas en su vida. Ha señalado también la repercusión de Livencia para la ciudad, dada su total dedicación a Ceuta. Vivas apuntaba que Francisco Livencia nacía el mismo año que el himno de Ceuta y ha destacado cómo poseía muchas de las cualidades que en él se atribuyen a la ciudad. El himno dice que Ceuta es noble y leal y Paco era una persona muy noble y muy leal en todo lo que hacía y en la relación con los demás. Y el himno dice también que el grito de Viva Ceuta suena cual eco fuerte de un Viva España. Y Paco tenía muy claro que Ceuta tiene como razón de ser, servir a España y que era una persona que amaba a su patria y que luchaba por su patria y que todo lo que hacía en su vida pública, que fue muy relevante, nunca perdió de vista el sentido del servicio a España. Además, el presidente ha expresado su intención de que Livencia cuente con un reconocimiento público permanente en la ciudad. Yo creo que se lo merece, lo tengo que hablar porque no depende solo de mí, pero creo que se lo merece. Y por tanto, cuando tengo que ser prudente, porque debo, yo voy a intentar que ese reconocimiento público permanente a la figura de Paco quede establecido. Ayer, solo a tres días de que comenzara 2019, conocíamos el primer caso de violencia machista de este año. La víctima de 26 años, Rebeca Cadete, fue asesinada en Laredo, Cantabria. Para mostrar su repulsa por la violencia machista, tanto la ciudad como la delegación del gobierno, han guardado un minuto de silencio esta mañana. Era solo 3 de enero y ya conocíamos a la primera víctima de la violencia machista de 2019. Rebeca Cadete, de 26 años, fue asesinada en Laredo, Cantabria. A las 12 de esta mañana, desde la ciudad, han guardado un minuto de silencio para mostrar su repulsa por este tipo de violencia. Un acto que se ha repetido también a las puertas de la delegación del gobierno en la Plaza de los Reyes, sumándose así a este gesto de rechazo a la violencia machista, que ya deja a su primera víctima asesinada a manos del que fue su pareja a ni siquiera una semana de haber comenzado el año. Mañana 5 de enero, los Reyes Magos llegan a Ceuta. A su llegada, visitarán el hospital, el Santuario de Santa María de África y Juan Vivas, presidente de la ciudad, les dará la bienvenida. Ya a partir de las 5 de la tarde, en la barriada San José, comenzará la primera parte de la Gran Cabalgata, que continuará desde las 6 y media con la salida en maestranza. Una oportunidad excepcional para ver a los Reyes Magos sobre sus carrosas imperiales. Como cada año, el 5 de enero comienza con la llegada de los Reyes Magos a Ceuta, quienes se trasladarán a diferentes puntos de la ciudad para repartir ilusión y regalos para todos. La primera visita la harán al hospital y, posteriormente, acudirán a la parroquia de Santa María de África para ver al niño Jesús y a la patrona, Nuestra Señora de África. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, recibirá también a los Reyes Magos de Oriente, que por la tarde recorrerán las calles de la ciudad en la Gran Cabalgata. Una cabalgata que estará formada por seis carrozas, tres principales con los emisarios y el cartero real, y las tres carrozas imperiales de Melchor, Gaspar y Baltasar con sus respectivos pages. Como acompañamiento, contarán con las academias de baile de María José Lesmes, Rosa Funó, Maite Rivas, Natalia Cabezón y de África. La banda de música de la ciudad de Ceuta abre la cabalgata, que en su final estará amenizada por la banda de la amargura. Francisco Luis Jiménez, coordinador de festejos, explica el recorrido de la Gran Cabalgata, que tendrá salida en la barriada San José a las cinco de la tarde y en Maestranza a las seis y media. La primera parte saldrá a las cinco de la tarde desde el cuartel de Regulares y llegará hasta el centro del Cruce del Morro. Allí bajan sus majestades y lo trasladamos hasta Maestranza, donde saldrán a las seis y media de la tarde. Y el recorrido, la cabalgata principal, por decirlo de alguna forma, pues va desde Maestranza, Plaza Escarate, Plaza Escarate, Plaza de los Reyes, Plaza de los Reyes, Plaza de la Constitución. Y desde ahí, por el Paseo de las Palmeras hasta lo que sería González Tabla, Édrisis. Cuatro mil kilos de caramelos y mucha ilusión se repartirán en una gran cabalgata que nos permitirá ver a los Reyes Magos unas horas antes de que se cuelen en todos los hogares para dejar los regalos bajo el árbol. Lo importante, recuerda Francisco Luis Jiménez, es que los más pequeños disfruten de la cabalgata y de la noche. Que hay que pasárselo muy bien, que hay que tener mucha ilusión, que los niños tienen que ser muy felices, mucho más que los mayores, que no podemos los mayores acaparar el protagonismo que deben de tener los niños. Más de un centenar de personas trabajará mañana sábado para que la cabalgata se desarrolle sin incidencias. 55 agentes de la Policía Local, que contarán con un refuerzo de la Policía Nacional, se encargarán de la seguridad y de la regulación del tráfico. También participarán 26 voluntarios de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Habrá un dispositivo especial por parte de la empresa Trace, concesionaria del Servicio de Limpieza Viaria, y la Policía Local ruega a los asistentes que se extreme el control sobre los niños, evitando que esto rompa el cordón policial para la recogida de los caramelos que se lancen desde las bateas. Las carrozas irán en todo momento acompañadas por policías y personal auxiliar a ambos lados con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente. Tres personas irán a cada lado de cada una de las cabalgatas de Reyes como medida de seguridad. Es una de las actuaciones contempladas en el dispositivo previsto para la gran cabalgata de sus majestades este sábado. Ha habido una reunión de todos los actores implicados en la cabalgata, desde policía local, parque móvil, bomberos, protección civil, etcétera, etcétera. Hubo una reunión ya hace unas tres semanas aproximadamente, donde ya se acordaron las medidas que había que plantear. Tengo que decirles cómo, digamos, sin anamorizar demasiado exhaustivo, que hay en cada una de las carrozas tres personas en cada lado para evitar que los chavales, sobre todo los chavales, puedan ser arrollados por las carrozas, pero también las carrozas llevan unas protecciones laterales, también, que era algo que llevábamos pidiendo y que consideramos necesario. Además, el vallado se establecerá a lo largo de todo el recorrido. El dispositivo policial va a ser muy importante. Todo el recorrido de la cabalgata va a estar vallado, no solamente en determinadas zonas, como habitualmente hemos visto, sino que hemos llegado a la conclusión de que es necesario vallar todo el recorrido y así se va a hacer. Y recuerden que Radio Televisión Pública de Ceuta estará desde las seis de la tarde retransmitiendo la cabalgata de Reyes Magos. Estaremos en la Plaza de los Reyes. Y continuamos con más noticias que nos trae hoy la actualidad, porque la Plaza Nelson Mandela acoge este viernes el primer mercado artesanal compuesto por 21 stands, además de propuestas como la realización de talleres y actividades relacionadas con el periodo navideño. La Consejería de Educación y Cultura ha organizado la primera edición del año del Mercado Artesano, una cita donde el visitante puede encontrar productos como complementos textiles o de cuero, así como corcho, estampaciones, bisutería, joyería, calzado o cuadros, entre otros artículos. En total participan un total de 21 artesanos instalados en 29 mesas. Pues mira, traemos cositas nuevas para los últimos detallitos de Reyes, por ejemplo, esto de aquí, que son lágrimas de ángel, que son amuletos de protección, traemos aromaterapia, que son perfumeros, que se abren, se empapa el fieltro en perfume, y se puede ir cambiando perfectamente. Pues mira, todas las libretas son nuevas, los lápices, las felpas, aquello también, neceseres, cuellos, un poquito de todo. Este mercado pretende ser un lugar para el encuentro y la participación de los artesanos ceutíes y de las asociaciones que también confeccionan los productos hechos a mano y cuyas ventas también ayudan a la realización de sus actividades. A ver, yo no me puedo quejar, yo desde que nos estamos poniendo, para mí es una venta diaria y además buena. ¿Qué ocurre? Necesitamos más artesanos y que el mercado sea de más artesanía. Yo entiendo que todo el mundo se tiene que poner, pero hay que diferenciar lo que es la manualidad de la artesanía. Entonces, ahí lo dejo. A esta actividad artesanal se suman otras complementarias de dinamización, como los cantajuegos de Ana en Reyes, el ballet de Ana Founaut o la actuación del grupo Plaza Vieja Covers. Que no es lo mismo en casa que lo hagas, que lo pongas aquí y la gente pueda ver y escoger lo que quieras. ¿Y qué tal, qué tal el cliente? Bueno, un poco durillo, les cuesta, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Por otra parte, el siguiente mercado artesanal tendrá lugar el día 3 de febrero. El plazo de presentación de solicitudes será entre el 14 y el 25 de enero. El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, mostraba ayer en su visita a nuestra ciudad su apoyo para que Ceuta se convierta en un enclave económico estratégico que pueda recoger las empresas que abandonen Gibraltar tras el Brexit. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo local ha afirmado que el Gobierno local lleva ya meses trabajando en esta línea y que incluso la consejera de Hacienda está presente en la próxima Feria Internacional de Juegos Live. Somos vecinos y creo que debemos llevarnos bien, pero sí que si hay empresas que desde luego ven más interesante irse de Gibraltar y radicarse en algún otro lugar, desde luego, Ceuta estamos ofreciéndonos, como no puede ser de otra forma. Saben ustedes que la consejera de Hacienda ha acompañado a un equipo que va a ir a la próxima Feria Internacional de Juegos Online. Es decir, estamos trabajando en ello, pero desde ya varios meses. Es una posibilidad de desarrollo para Ceuta que no vamos a dejar pasar. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado hoy la aprobación definitiva de la supresión de la tasa y derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en guarderías infantiles en la ciudad autónoma de Ceuta. El BOCE ha publicado la aprobación definitiva de la supresión de la tasa y derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en guarderías infantiles en nuestra ciudad. El Pleno de la Asamblea acordó aprobar provisionalmente estas medidas. Dicho acuerdo fue publicado en el BOCE del 12 de noviembre, abriéndose entonces un plazo de información pública de 30 días desde su publicación para la presentación de reclamaciones durante el cual no ha sido aportada ninguna. Así las cosas se entiende como definitivamente aprobada la supresión de la tasa y derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en guarderías infantiles. Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ceuta en el plazo de dos meses. Asimismo, podrán interponerse cualquiera otros recursos que estimen convenientes a sus derechos. Tras la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional por parte del Gobierno central, el Ejecutivo Ceutí está estudiando ya cómo aplicar dicha subida a las remuneraciones del plan de empleo. El Gobierno local estudia ya cómo aplicar la subida del salario mínimo interprofesional al plan de empleo tal y como han solicitado los sindicatos. En este momento están cuantificando de qué estamos hablando, de qué importe estamos hablando. Parece ser que no va a ser un importe inasumible, parece ser en principio, pero en cualquier caso tenemos que saber en qué escenario nos movemos y lo primero que nos movemos es saber cómo va a repercutir eso en las arcas. Posteriormente, cuando ya tengamos ese dato, va a haber una reunión con la mesa negociadora y allí desde luego se acordarán por lo que proceda a acordar. Pero en principio nosotros estamos siempre por cumplir la ley y la ley, si así lo dice, lo debamos cumplir. Esto no quita para que el Ejecutivo quiera conocer por qué no se ha contemplado el plus de residencia en el real decreto que fijaba esta subida del salario mínimo. Sí que es una pregunta que vamos a hacer, a quien corresponde. Desde luego que sí que nos vamos a interesar. ¿Alguna razón ha debido haber? Desde luego para que no se haya tenido en cuenta. Si así lo han olvido, indudablemente estamos seguros, de que se subsanará y si hay alguna razón, pues desde luego atenderemos a ella. El Consejo de Gobierno Local ha aprobado hoy encargar a Traxa diversas actuaciones de adesentamiento en varias zonas de la ciudad. El importe es de 3 millones de euros y el plazo de ejecución de las labores es de 12 meses. Se trata de lugares no contemplados en el contrato de limpieza y que son de difícil acceso. 1.627 personas fueron dadas de baja en el padrón municipal durante el recién año finalizado. A las 807 bajas hechas públicas por el Consejo de Empadronamiento se suman las 820 catalogadas como inscripción indebida. Este 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille. Se trata, como saben, del sistema alfabético en relieve destinado a las personas invidentes. Este viernes se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia de este medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Esta fecha se eligió porque coincide con la de nacimiento del creador de este sistema de escritura y de lectura táctil, Luis Braille, el 4 de enero de 1809 en Francia. Es un sistema alfabético en relieve ideado para representar las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos y la música. Consiste en celdas de seis puntos en relieve organizados como una matriz de tres filas por dos columnas que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. Existen además signos diferenciadores especiales para convertir a una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical. El recreativo de Huelva, el club del grupo cuarto de segunda B, que atraviesa por graves problemas económicos y se encuentra situado en la séptima posición a ocho puntos del playoff de ascenso y a los mismos puntos del puesto de ascenso, se interesa por el jugador del Ceuta Chico Díaz, según informa la página web del decano del fútbol español. Bajo el título Chico Díaz la apuesta para reforzar la línea de ataque, la web del decano del fútbol español, el recreativo de Huelva, señala que el veterano delantero Chico Díaz actualmente en las filas del Ceuta es uno de los objetivos que maneja el club para reforzarse en el mercado invernal. La llegada de Chico sería como recambio para Calle Quintana y Quiles. Los 11 goles que lleva anotados el jugador del Ceuta han sido un atractivo. Se trata de un jugador destacado en la categoría. El recreativo de Huelva se ha fijado en este trotamundo del fútbol por tratarse de un consumado goleador en categorías inferiores. A sus 32 años, dice Lagot, del recreativo de Huelva, ha pasado por equipos de tercera como el Toledo, Olímpico de Totana, Almería B, Jerez, Coria, San Roque de Lepe, San Juan, Nebrizana, Los Barrios y Artegiras. Y en segunda vez su trayectoria ha sido en Elegido, Alcalá, Balona, Fuenlabrada y Sanluqueño. Su espíritu combativo y capacidad goleadora es destacada en la web del recreativo de Huelva. El Ceuta no está tampoco de brazos caídos y nos consta que busca reforzarse en el mercado invernal buscando una situación propicia con algún jugador de categoría que marque diferencias y ha echado sus redes en algún futbolista actualmente en un equipo de segunda B puntero. El Ceuta no está dispuesto por otra parte a perder a Chico Díaz y el recreativo de Huelva no tiene una situación económica como para pagar por paso por el jugador. Vamos a continuación a ver el tiempo para los próximos días. Mañana tendremos cielos parcialmente despejados con temperaturas desde los 13 grados de mínima hasta los 17 de máxima. El viento soplará moderado de levante. Y para el domingo, para el Día de Reyes, nos esperan cielos despejados con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento cambiará a poniente. La farmacia de guardia en el centro es Partido Paseo del Rebellín, número 7, partida. En el campo exterior, Ares, en la Avenida España, número 3. Y a continuación vamos con el número del sorteo de Cruz Roja. Ahí lo tienen, es el 609. Y como les recordábamos durante este informativo mañana, a partir de las 6 y media de la tarde, desde la Radiotelevisión Pública de Ceuta, les retransmitiremos en directo la cabalgata de Reyes. Será desde la Plaza de los Reyes. Y anoche tuvo lugar en el Teatro Auditorio del Rebellín el tradicional concierto de Año Nuevo. En esta ocasión estuvo a cargo de la Orquesta Metropolitán de Madrid y con la participación de la soprano Lucía Millán. Un concierto que podremos ver íntegramente esta noche tras el informativo. Con él nos despedimos y nosotros volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!